Buenos días, seis y veintidós de la mañana, nos vamos al BPK. No sé si lo veis, pero el makuto es más grande que yo. Pues el matos que son de las tres me ha levantado sobre las cinco y media, atrasando al despertador a las seis. Parezco zombi, madre mía. Buenos días, Martín. Hemos quedado con Miguel y con Irene, ya os lo presentaré. Que nos deman en coche a Avenida de América. ¿Verdad, mamá? ¿Te apetece salir? He quedado grabar el encuentro. Estamos ya de camino al bus y este es Irene, Irene, chicos, chicos, Irene. El problemilla va a ser el tiempo. Llevo copa de agua. Ay, yo también. ¡Adiós! Que gracias al papi de Miguel vamos a llegar a tiempo. Mirad que lleva ahí detrás. Día uno. Estamos los tres juntos todavía. Ya estamos en el mes. Nos estamos mareando mucho porque ya hemos llegado a Bilbao, pero hemos bajado con la fiesta de los povos que pesa más. Y ahora hay que subir otra vez. O sea, hemos bajado con la fiesta de los povos que pesa más. Y estamos todos en plan, vemos a alguien que va súper decidido para un lado con tiendas de campaña. Hay que vamos todos. Carlos, tengo una baterita muy en mago. Bilbao, Bebecao, por favor. A ver si lo encontramos. Mira que era fácil, que había carteles y no los hemos visto. ¡Qué cuadros somos! ¡Adiós! ¡Udal fein goa! ¡Udal fein goa! ¡Udal fein goa! ¡Udal fein goa! ¡Ja, ja! ¡Udal fein goa! ¡No puedes daría fruta! ¡Déjame ver, que yo también quiero! Irene es una experta en camping. ¡Adiós! Ya nos hemos instalado, ya tenemos la tiendecita y nos vamos a Bilbao a comprar cositas. ¡Yep! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me llamo Mimi! ¡No, yo os veo! Pues ahora vamos a entrar en museo de arte, a ver si hay algún otro tiempo. Porque estamos dando vueltas y de repente hemos caído aquí. La verdad es que está súper bien. Es súper bonito. Yo estoy como agotada, ¿sabes? Un poco cansado. Después del susto que nos hemos llevado. Ya que... ¡Ay! ¡No lo he contado! No lo he contado. Que cuando hemos ido en bus, de repente, a nada más empezar, a la salida de Madrid, nos han parado en una revisión a ver si llevaba a drogar a gente del autobús. Con un perro. Con un perro y todo. Y han parado una chica, ha bajado y todo, y todo el mundo acojonado. Y cuando ya se van, nos quedamos mirando en plan. Han parado a menos gente de la que pensábamos que iban a parar. Vamos, casi seguro que la gente llevaba más. Ha sido horrible. Les teníamos muchísima suerte. Todavía no tenemos conciertos. Entonces, ya mañana empiezan los conciertos, en el próximo vídeo ya lo veréis. Así que... Normal. Nos iremos enseñando. ¡Chao! ¡Chao! ¡Es la teaser museo! Acabamos de salir de la exposición. Se están riendo porque estoy grabando todo, absolutamente todo. ¿Cómo ha sido la exposición? Pues... Japón y Bilbao. ¿Qué es eso, eh? Hemos visto una... Sí. Sí. Hemos visto una exposición gratuita. La verdad es que a mí me ha encantado. Había de todo. Sí, bueno. Hasta la típica pinza que tenía Mulan. ¿Sabes? De esas así, peinetas. ¡Por fin lo hemos encontrado! Camila, ¿cómo se llamaba ese perrito? Poppy. ¡Ay, qué bonito! A ver, más, 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 más. Hasta allá. Más, más. Más, 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 más. Ahora, ahora. Besito. Un poco de la cabeza, un poco. ¡Ay, ay! No te muevas. Camila, otra vez. ¡Ay, cancota! Intentando darle un beso a un perro. A este punto hemos llegado a nuestra sociedad. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya se nos distingue los márgenes entre realidad y estupidez. Sigamos intentándole. ¿Qué están haciendo estas mujeres? Sacando los labios. Camila está rollo, choca, choca, chocamela. Y nadie le choca, tío, purecilla. Aquí observamos cómo los sujetos se disponen a tocar un cacho de metal. Parece que lo están disfrutando bastante. Sobre todo Irene. Irene, tócalo un poco más. Pero qué suaj tiene. Nos disponemos a tocarle el culo a Poppy. ¡Sí! Es que somos juntínimas. Unf partícula. ¡Guau! Leiva la mafia con camisa polenta. Gracias por ver el video.